Liturgia de las Horas Vísperas Jueves de la quinta semana de Pascua Primera semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Higno Es la Pascua real, no ya la sombra La verdadera Pascua del Señor La sangre del pasado es sólo un signo La mera imagen de la gran unción En verdad tú, Jesús, nos protegiste Con tus sangrientas manos paternales Envolviendo en tus alas nuestras almas La verdadera alianza tú sellaste Y en tu triunfo llevaste a nuestra carne Reconciliada con tu Padre Eterno Y desde arriba vienes a llevarnos A la danza festiva de tu cielo Oh gozo universal Dios se hizo hombre Para unir a los hombres con su Dios Se rompen las cadenas del infierno Y en los labios renace la canción Cristo Rey Eterno Te pedimos Que guardes con tus manos a tu iglesia Que protejas y ayudes a tu pueblo Y que venzas con él a las tinieblas Amén Salmo 29 Antífona Cambiaste mi luto en gozo Aleluya Te ensalzaré Señor Porque me has librado Y no has dejado Que mis enemigos se rían de mí Señor Dios mío A ti grité Y tú me sanaste Señor Sacaste mi vida del abismo Me hiciste revivir Cuando bajaba a la fosa Tañan para el Señor Fieles suyos Den gracias a su nombre santo Su cólera dura un instante Su bondad de por vida Al atardecer nos visita el llanto Por la mañana el júbilo Yo pensaba muy seguro No vacilaré jamás Tu bondad Señor me aseguraba El honor y la fuerza Pero escondiste tu rostro Y quedé desconcertado A ti Señor llamé Supliqué a mi Dios ¿Qué ganas con mi muerte Con que yo baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo O va a proclamar tu lealtad? Escucha Señor Y ten piedad de mí Señor socórreme Cambiaste mi luto en danzas Me desataste el sayal Y me has vestido de fiesta Te cantará mi alma sin callarse Señor Dios mío Te daré gracias por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cambiaste mi luto en gozo Aleluya Salmo 31 Antífona Hemos sido reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Aleluya Dichoso el que está absuelto de su culpa A quien le han sepultado su pecado Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito Mientras callé Se consumían mis huesos Rugiendo todo el día Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí Mi savia se me había vuelto un fruto seco Había pecado lo reconocí No te encubrí mi delito Propuse Confesaré al Señor mi culpa Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado Por eso que todo fiel te suplique En el momento de la desgracia La crecida de las aguas caudalosas No lo alcanzará Tú eres mi refugio Me libras del peligro Me rodeas de cantos de liberación Te instruiré y te enseñaré El camino que has de seguir Fijaré en ti mis ojos No sean irracionales como caballos y mulos Cuyo brío hay que domar con freno y brida Si no, no puedes acercarte Los malvados sufren muchas penas Al que confía en el Señor La misericordia lo rodea Alégrense justos y gocen con el Señor Aclámenlo los de corazón sincero Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hemos sido reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Aleluya Cántico de Apocalipsis 11 Antífona ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos? Aleluya Gracias te damos, Señor Dios omnipotente El que eres y el que eras Porque has asumido el gran poder Y comenzaste a reinar Se encolerizaron las naciones Llegó tu cólera Y el tiempo de que sean juzgados los muertos Y de dar el galardón a tus siervos los profetas Y a los santos y a los que temen tu nombre Y a los pequeños y a los grandes Y de arruinar a los que arruinaron la tierra Ahora se estableció la salud y el poderío Y el reinado de nuestro Dios Y la potestad de su Cristo Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba ante nuestro Dios día y noche Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero Y por la palabra del testimonio que dieron Y no amaron tanto su vida a que temieran la muerte Por esto estén alegres cielos Y los que moran en sus tiendas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos? Aleluya Lectura breve Primera carta de Pedro, capítulo 3 Cristo murió por los pecados una vez para siempre El inocente por los culpables Para conducirlos a Dios Como era hombre lo mataron Pero como poseía el Espíritu Fue devuelto a la vida Lo que actualmente lo salva No consiste en limpiar una suciedad corporal Sino en impetrar de Dios una conciencia pura Por la resurrección de Jesucristo Que llegó al cielo Se le sometieron ángeles, autoridades y poderes Y está a la derecha de Dios Responsorio breve Los discípulos se llenaron de alegría Aleluya, aleluya Los discípulos se llenaron de alegría Aleluya, aleluya Al ver al Señor Aleluya, aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Los discípulos se llenaron de alegría Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífona Esto se lo he dicho para que mi gozo esté en ustedes Y su gozo quede colmado Aleluya Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Esto se lo he dicho para que mi gozo esté en ustedes Y su gozo quede colmado Aleluya Glorifiquemos a Cristo Resucitado de entre los muertos Como primicia de los que se han dormido Y supliquemosle diciendo Tú que has resucitado de entre los muertos Escucha Señor nuestra oración Acuérdate Señor de tu iglesia santa Edificada edificada sobre el cimiento de los apóstoles Y extendida hasta los confines del mundo Que tus bendiciones abundantes se derramen sobre cuantos creen en ti Tú que has resucitado de entre los muertos Escucha Señor nuestra oración Tú Señor que eres el médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas Visítanos con tu amor y sálvanos Tú que has resucitado de entre los muertos Escucha Señor nuestra oración Tú que experimentaste los dolores de la cruz Y ahora estás lleno de gloria Levanta y consuela a los enfermos Y líbralos de sus sufrimientos Tú que has resucitado de entre los muertos Escucha Señor nuestra oración Tú que anunciaste la resurrección A los que yacían en las tinieblas del abismo Libra a los prisioneros y oprimidos Y da pan a los hambrientos Tú que has resucitado de entre los muertos Escucha Señor nuestra oración Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén ¡Gracias!